¡Chingas a tu madre, Patricio! ¡Pesas un putero! ¡Au! 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 ¡Puta madre! ¡Creo que mis nalgas están expuestas! ¡Ay, al putazo! ¡Tomaré eso como una invitación! ¡No te saltes de verga! ¡Aquí viene este cabrón! ¡Clavado penetrador al estilo indio! ¿Qué? ¡Clavado penetrador! ¡No me jodas! ¡Hoy se da Pancho! ¡Abajo los tramos! ¡Porjo, tú no debas proteger mi amo! ¡Clavado penetrador al estilo indio! ¡No, por favor! ¡Mi culo, no! Todo ha cambiado, desde el día que entraste en mi vida Más cuando te fuiste, que quise abandonar la partida Desde presente, sin futuro, que es duro y jode por norma La vida no es más que una historia de mierda Demasiado gorda, a veces pienso